Y alguien que le está haciendo honor a su mala fama es Dana Paola, que si Maluma, que si no, pues con el que fue y el que acaba de confirmar que sí hubo por ahí algunas cosillas, fue con Neymar. ¿Quieren ver qué es lo que dijo? Sí, claro, vamos a verlo. Estaba con futbolistas y no... ¿Con quién? No voy a decir. ¿Di de verdad? Nah. Dile, hombre. ¿Qué te cuesta? Hagan su research, todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho. Vale. He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero... ¿Neymar? ¿No lo sabía? ¿Neymar? Sí. Sí, nos conocimos. Se le ve cachondo, ¿no? Se le ve gracioso, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba? ¿En el Barça en esa época o en el París Saint Germain? En el París. Vale. Ahí tenía tiempo, la verdad, para otras cosas. Un poco, sí. Justo ahí. ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal!